Bueno, de mientras, vamos a tirar ruletas, señores Oh, uff Joder, la verdad, me apetecía jugar Poseidon, eh Bueno, un Osiris no está nada mal Bastante... bastante potente en duel Vale, un poquito de Ravana El Dominic Toledo de primero Claro, cabrón Luego Phalanx Serrucho de una Me puedo hacer hasta un Hydra con Osiris, tío Si me da la gana Pero creo que me voy a hacer ese QT en el 15 ahí y ya está Después del Serrucho Pues la verdad es que suena clean, eh Este... el cuchillo este Si daño como está en Conquers No está en Conquers Dejemos la ahí I hope you're ready to eat your words My health may be low But my determination is high Joder Vaya mierda, de último he tirado al cabrón Le ha tirado instant y a la izquierda, tío Te podía ir por la derecha perfectamente, tío Talentada... bueno, worth Tengo el red Pensad que experiencia, la FED no sirve para nada realmente O sea... Este match para el Raman no es malo del todo Hombre, no es... No es malo, malo Lo que pasa es que... ¿Cómo me gana? O sea, si no troleo ¿Cómo coño gana este match en un Raman Slade? Vale, sí Se puede esquivar mi slow Se puede esquivar mi zoom La ulti me puede chasear Pero yo puedo hacer lo mismo con la suya Lo único que me molesta es el escudo Y se lo voy a quitar con un... Y se lo voy a quitar con un... Se me ha olvidado que esa mierda no baja nada de manate Se lo voy a quitar con un Sander Voy a ver si dejo de trolear ya Estropeé demasiado el vídeo, tío Yo no quiero jugar esa mierda más, tío Joder, no quito la mierda, tío Qué asco Bueno Vamos a por Falands Voy a ver si no me pokeo mucho Puedo defender el Red Es que tiene un Shell para farmear el Erly A un poco de palo O sea, para pokearme el Erly, yo no I hope you are ready to eat your worms Tenderized Hungry? Get in line Bueno. Más o menos minis. Pensaba que iba a voltear Evidentemente no, si tonto A ver si no pierdo la partida Ahí directamente Vale, vamos a ir Phalanx, no sé si es hacerme una Early Toxic de hecho Para el Soul Eater, si no se me va a poner Muy de cuesta arriba, tío Creo que voy a hacer una Early Toxic Y a chuparla, total Obvio que hubiese volteado Lo sé No sé si no se me va a poner No sé si no se me va a poner Me hubiese hecho anti-healing físico ¿Un puto contagion? ¿Tú estás loco o qué? Teniendo unos iris con Phalanx El escudo es un poco molesto Bueno, ya Es un puto escudo, ¿sabes? Vale, se está haciendo el Domi No sé si no se me va a quitar el escudo Yo creo que su escudo lo voy a quitar rápido En cuanto tenga ese Q Tiene el 15 de esas Joder, en cuanto me haga Toxic Me lo voy a comer con patatas No pasa nada por morir aquí Me lo voy a comer con patatas Con la Toxic No voy a hacerme nada todavía Pero me quiero hacer un Sander Le quitas una mierda normal Tú, espérate, tío Tranquilidad Tiene mucho healing Tiene mucho sustain Ya tengo un Red El Rated, supongo que sí Ya le he quitado más, ¿no? Joder, qué asco Voy a pelearle que tiene un Shell Y mi ulti está down El Pau se va a hacer las minis La verdad que quiero ir a pelearle a Zulu No sé si me da tiempo Ahí Si sonaba la flauta bien Si no, pues nada De darle con la ulti, digo Me llevo el Blue y ya Me llevo la torre aquí Vale Se está haciendo el Pau también Una Toxic La verdad que esto es una mierda O sea, se lo tiene que hacer Porque si no Le quito mucho ataque speed Y no sé qué Pero Tener que hacerte eso Obligado Me hace daño, papá Te voy a pelearle a Tenerife Vamos a hacer la ulti fuera Voy a bajar mucho a Eren Shell No me quería morir ahí, que quiero pillar el red ¿Hai zuneado o rutea? Rutea No sé si hacerme la kingside o la executioner antes, la verdad Creo que la executioner va a estar mejor para estas mierdas de peleas Y con la kingside ya le terminaré de ganar, pero... Yo me haría quizá antes No me ha hecho falta ni la executioner Poniéndome excusas ya el cabrón Pichada Te han perdido, brother, no te rayes Te pasas de cab de penetración con el exe Y no me podría importar menos Bien No me ha gustado el cabrón Hey, baken